Unos 600 habitantes de las comunidades de Humedades, Palosolo, Los Hornos y El Manguito, en la parte alta de la sierra de este municipio, quedaron incomunicados por el corte del camino que lleva a esa zona, ocasionado por las lluvias que han caído desde hace un mes, informó el comisario municipal de Humedades, Juan Torres Arismendi. El comisario abundó que, al menos, 10 rancherías más que están en esa zona se encuentran en las mismas condiciones. Sí, pues se han venido redumbes y ya pasan con cuatrimotos y todo eso. ¿La población cómo está haciendo para comunicarse? No, en cuatrimotos, pues ahí, echándole pico y pala. ¿Están tratando de repararlos? Sí, han dado unas maquinarias por ahí, pero ahorita han estado paradas. ¿Los derrumbes que se han venido se suman a los que ya estaban de por sí de lo de la tormenta, Manuel? Ándale, son otros pocos más que se vendieron, ahorita una tormenta que cayó. ¿En cuanto a una gravedad, alguna enfermedad, algún alguien de emergencia, cómo le hacen para abajo? Pues en las cuatrimotos y en la pasajera. ¿Hasta el momento no se han hecho trabajos para arreglar ese camino? Sí, andan arreglándonos, más que ahorita han estado parados. ¿Por la misma lluvia? A eso. ¿Lleve seguido por ahí? Sí, todos los días ha estado lloviendo. ¿Todos los días? Sí. ¿Esto ha complicado los trabajos que se realicen? Ándale, sí, por eso, porque llueve y ya no pueden trabajar. ¿Cuántas comunidades hay en esa ruta? De Palosolos son como unas cinco comunidades. Están los hornos, Palosolos, Humedades, el Manguito y siguen más arriba, más rancherías. ¿Que también están? Sí, están más alejadas todavía. ¿No están buscando rutas para bajar por otras partes? No, pues ahorita todavía se puede. ¿Todavía se puede? Sí, pues está por trozarse el puente y pues aquí en el Carrizal. En el Carrizal, amenaza ya con... Ya, ya está por... Eso, mero ahí. ¿Y ahí ya lo reportaron esta situación con las autoridades? Pues que yo sepa, no sé, no sé, el presidente de la ruta, del comité de caminos. ¿Hay gente que tiene problemas para comida, para subir comida, medicamentos? Pues ahorita, ahorita y pero no, pero... Torres Arismendi acentó que los daños que causaron las precipitaciones pluviales del año pasado han sido reportadas por los mismos habitantes a Pico y Pala y debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero se rehúsan a hacerlo.